Dios no lo quiera Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que lo está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que lo está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres?